Este 19 de mayo, mayo 19, para celebrar a lo máximo, la comuna de Morochos, en su 80 años de jurisdicción, presenta Virgilio Amarilla Yoga, la voz original que enamora, desde Argentina y Bolivia, Virgilio Amarilla Yoga, en concierto, con toda su banda orquesta Yo no sé, por qué, te amo tanto Junto a ellos, Grupo Mayas Los Pupilos del Río Volvemos con más sabor, con los pupilos, sí, sí Duo Mari Cleber Fidel, los dueños del swing Para seguir bailando, hasta el amanecer, tropifiesta orquesta, desde Colimbuela y Mantag, con todos sus éxitos Lugar, Estadio de Comuna de Morochos, 18 horas Entrada General, 4 con 99 En mi vida Porque tú fuiste, mi primer amor Mi única ilusión Por siempre Serás tú Esto es en vivo Internacional Yoga Virgilio Amarilla Auspician Auspician Osteria Cuicocha Gobierno Provincial de Imbabura Municipio de Cotacachi Exclusividades Dani MakinTex Pilaguin Tío Auspiciante Oficial Con la garantía de JM Producciones Brasil Shadai Films para Ojos del Mundo Vamos bailando Robar Producciones ¿Cómo dicen? Y dale, dale ¿Cómo se? Y dale, dale ¿Cómo se?